Ya me encuentro mucho mejor, mucho mejor, eh Voy, me voy, uy, un fotomatón Me está haciendo fotos para el carnet No me las piro, déjame en paz No me saques más fotos, ya me ha sacado fotos, que más quieres Y bien las fotos son algo muy mal No insistas Paparazzi, está todo lleno de paparazzi, chaval Yo entiendo que soy famoso, pero tampoco es para tanto, ¿no? En fin En fin Y ya está, ala Vaya, pirindolo hay Un apartamento ahí mismo, ¿no? Barney ¿Qué? Nunca la he visto tan iluminada Sal de Ciudad 17 tan rápido como puedas, Gordon Por los viejos canales llegarás al laboratorio de Ellie Es un camino peligroso, pero hay toda una red de refugiados y te ayudarán si pueden Vale, me voy Ya no se sabe hacer el teléfono Ah, y ahora que me acuerdo Creo que olvidaste esto en Black Mesa Suelta y fuera, colega Bueno, de Black Mesa no quiero nada, pero esto, esto A esto le tengo cariño, lo vamos a reconocer Pues nada, pues aquí están las cosas, ¿no? Lo único que dan por la tele es a un tío, a un Barbas Que no hay quien lo aguante Y nosotros, pues hay que ir Ya está, me ha quedado claro Me ha quedado claro ¿Tú qué? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué es mejor? ¿Tirarme fotos? Todo el día tirando fotos No tiene nada mejor que hacer que tirar fotos y fotos Gente triste en el mundo Y luego estaba eso, tirando fotos Pues ahora rompo todas las cajas ¡Hala! Para que os saláis Si, aprendáis a comportaros Que es subir por el mundo Disparándole a la gente, hombre Yo no tengo con qué Coña, viene el tren Juego, Nico, el tren Al tronar del chacacha Del chacacha del tren Qué lindo que es viajar Cuando se va en el tren ¡Uf! ¡Uf! ¡Me dispara gente! Hay gente mala que me dispara ¿Por qué? Solo porque soy ¡Hala! Más bruto que un... A ver si voy a tomar una determinación Voy a decidir acabar con todos vosotros Y toda vuestra estirpe Yo a veces me planteo cosas de esas Me las tomo en serio Y ya la liamos, eh Por aquí no voy a ningún lado Ya me he perdido Ya me he perdido Por debajo no puedo pasar Por debajo no puedo pasar No Vamos a dar la vuelta por detrás Vamos a volver a subirnos al otro tren Venga Por aquí Eso Y ahora salto Claro Ya está Eso era Eso era todo el misterio Todo el misterio era él ¡Hala! Manía de dispararle al aire Si le vaya a dar a alguien Dejad de disparar así a lo loco Que le vaya a dar a alguien Salteando a mí Bueno Eh, mi linterna Me acordaba yo que tenía una Ruta del canal Un aplicador de Red Bull Voy Mira, me tenéis hasta los huevos vosotros Vosotros y vuestra familia Uy, lo que tengo Uy, lo que tengo Y lo que tengo Nos vamos a reír Nos vamos a reír La vida ha cambiado ¿Tiene munición para mí? Sí, gracias Uy, uy, uy La vida es otra ya Con una pistola en la mano Ya la vida es más alegre Bueno, esta es mi vida ahora, ¿no? Correr de un lado para otro Por siempre jamás Este va a ser mi día a día Ya para siempre, ¿no? Pues ahora como de aceptarlo Y eso Si esto es lo que hay Pues esto es lo que hay No soy un intruso no identificado Soy Gordon Freeman Chaval Gordon Freeman Todo yo entero De arriba abajo, colega Me había echado de menor Pues era yo Fue Fue Gordon Freeman Sin irme de lejos Fue ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? No me dispares No me molesta No me dispares ¿Quién dispara de vuelta? ¿Para qué? No me lo voy a encontrar No, con esquivarle voy bien ya Soy feliz A ver si tuviera un... Un... Bueno, venga va ¡Ping, ping, ping! ¡Ja, ja, ja! ¿Te ha gustado? Está bien eso, ¿eh? ¿Habéis visto ahí? Encadenado ¿Qué? Vaya Cabro Ya está ¡Pero, te encolaba! Gana de molestar Gana de molestar Es lo que tenéis ¡Eh! ¡Hala, hala, hala! Todo el mundo disparándome Chaval Bueno ¡Hala, hala, 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 hala! Este... Monótono De... Tenéis una manera de ser repetitiva De aburrida ¿Qué hace? No, no, no ¿Ahora está la linterna? ¡Gusto, señor! ¡Ahora está la linterna! ¡Por vuestra culpa! ¡Hala! Me he caído de la cadera A ver, mi espadre me he partido el cuello A ver, me he partido el cuello ¿Qué? Todos los tiros que yo quería meterle a los billones explosivos Pero se ha metido a ti, ¿verdad? No pasa nada No me lo voy a tomar a ver No me hayas interceptado los disparos con tu cuerpo Puedo llegar incluso a perdonarte De entregarle a los billones Es que viene hasta Tato por ahí ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Paso de vosotros! De todos vosotros. Uno detrás de otro. La vida es más feliz cuando uno va a su aire sin tener un par en unos señores, ¡feor! ¡Soy los combine, malo! ¡Los combine! ¿Y yo cómo lo sé? ¡Ah, vos! ¡Yo te lo he dicho yo! Ah. Vale. Pues los combine. ¡Dios mío! ¡Se te ha caído un bicho en casa! Estabas hablando con el administrativo repelente. ¿Ahora si bueno? ¿Vosotros si bueno ahora? Ponme las pilas. Ponme las pilas. Ponme las pilas. Ya. Ya está. Eso era todo. Los muertos. Sin protección civil te pilla aquí. Se armará la gorda en todo el ferrocarril. ¡Hala, me voy! ¡Que azurzan! No me volváis... No me volváis a dirigir la palabra nunca más. Otro sitio. Venga. ¿Más sitios? ¿Será por sitios? Estoy visitando una cantidad de sitios aquí. ¿Tiene nombre este sitio? ¿Tiene nombre? La, la, la. Me voy aquí. Vamos a quitar todo el andamiaje. No me aplastado. No me aplastado porque... ¿Por qué? ¡Hola pajarito! ¡Anda! Tenéis... Tenéis una plaga de... Atención. Equipo de protección. Una... Una... Una plaga de comemonos. Asumo que lo sabéis. ¡Uy! ¡Hala, que gente más ordinaria! ¡Eh, aquí! ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¿A quién le disparas tú? ¿A quién le disparas? Una muerta. Alerta. Equipo de protección. Unos de actividad. En esta comunidad. A ti también había... ¿Has visto? La munición, pa' mí. Más munición, pa' mí. Más munición, pa' mí. ¡Hala, ni todo! Estación 12, adelante! No están... Aquí, Estación 8. Han tomado la Estación 12. Amado que está aquí van a por las estaciones de tren. Repito. Protección Civil va hacia las estaciones subterráneas. Tenemos remugiados de la nueva... ¡Nchau, pa'! ¡Tut tut 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 taut tata! ¡Tut tuct tata taut tata! ¡Te la comas! ¡Tut tata tata tata! ¡Con tu pan que la comas! ¡Cota la presencia de rubasierras! Repito. Fuera de mi vista. que voy a activar las robosierras no hombre, no las robosierras no, las robosierras no son simpáticas ¿ya? ¿no puedo ir ya? ¡Hala! ¡La que he liado! mira, me voy a ir de aquí porque si no van a reventar los billones esos y me lo van a reventar en la cara y no me va a gustar el comemonos lo esquivamos y ya está y así esa munición que nos ahorramos no merece la pena mira, a ti te voy a tener que matar 5 balas habéis evolucionado, ¿eh? antes con 3 balas estabais secos bueno, ¿qué? perdón, por aquí tú quédate ahí pasa, venga, pues vete ahí no va vas a pasar hambre ahí, ¿eh? ¡Hala! ¡Eh! ¿Qué hacéis? tirando bidones no voy a hacer daño yo soy buena gente no me tiene bidones explosivos ¿pa' qué? ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala! gente, mira que soy bruto mira que soy bruto, chaval piolan, 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 piolan ¿cómo se nota que el portal 2 está porteado de la versión de consola porque tiene pantalla de carga? claro no ves que en el Half-Life 1 y en el Half-Life 2 no hay pantalla de carga y no se queda pillado diciendo piolón, 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 piolón cada dos por tres me había salido más a cuenta haber reventado el suelo en vez de haberos matado uno a uno pero bueno a la barricada a la barricada ¡ay! ¿tú dónde has salido? espera, vamos a dejarlo todo ordenado bueno, no venga, va ¡uy! ¿come mono? otro ahí hay demasiado ahí hay demasiado espera el procedimiento de malestar activado código inoculado pacificen código gestión esterilicen vale, vale vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien el mundo es el mundo es hermoso el mundo es hermoso y feliz mientras me disparan unos bidones explosivos yo puedo mientras me disparen bidones explosivos yo puedo seguir buscando el camino de la libertad ¿qué? para arriba por aquí ¡uy! 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 hay gente que me dispara estoy bajo el agua no me veis mira, soy invisible estoy bajo el agua ¿no veis que no estoy? no estoy estoy bajo el agua tú eres un pesado me has caído mal de todos los que me han caído mal luego además estás tú vosotros tampoco es que me caigáis bien del todo lo que me ha costado hola lo que me ha costado llegar hasta aquí ¿para qué? ¿y para qué? cargando tiki 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 me paso el día cargando piripi pipi tengo que acabar todo esto antes de que salga el highlight 3 vamos a ser claros toda la experiencia que no tenía yo en el highlight 1 por lo que no sabía hacer existe la posibilidad de que aquí en el 2 lo tenga un poco más dominado ahí usted usted ladrillo ahí sí, señor mono sí ahí me quedo yo señor mono tú también ladrillo ahí muy bien muy bien muy bien ahora voy yo ahora voy yo eh pues casi casi uy uy que poco ha faltado que poco ha faltado pues baja muy bien bien lo he conseguido algo de interés nada un helicóptero con una metralleta si os produce poco interés un helicóptero con una metralleta haceroslo mirar yo no me doy el hombre ala venga por aquí no vamos a ningún lado ala venga exagerado exagerado será pa' tanto será pa' tanto hace falta tanto mutilar a la gente por la calle va uno tan tranquilo por el mundo y sale un helicóptero y le mandan un helicóptero a matarlo chaval exageración por aquí no voy a ningún lado por aquí pues no voy a ningún lado por aquí y entonces ahora por donde salgo yo algo de interés ah mira hay de todo por aquí para mí gente muerta botellitas que bien veo que puedo ver que colección hay muertos aquí eh uh a vosotros mal rollo que me dan esta ciudad la tenéis muy poco limpia se muere la gente se muere la gente por la alcantarilla la alcantarilla llena de gente muerta chaval genel ala en todo celebro me ha explotado me he lucido ahí eh que viaje chaval ala helicóptero este de las narices metralletón por aquí no puedo no hay ningún lado ala 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 bueno ya ¿no? cargando tic 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 con tin bueno parece que hemos llegado a un lugar más relajado este juego tiene esa manía ya lo iréis viendo según vaya avanzando tiene una manía muy estúpida es poner una canción justo antes de cargar mapa nuevo y cuando carga mapa nuevo las canciones desaparecen ya lo veréis como la banda sonora del juego no la no habíamos ninguna canción entera jamás pum 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 voy a quedar aquí no no uy yo que va parece que ha movilizado a todas las unidades de protección tú siga hablando no te escucho no te escucho guarda hasta luego guarda